Hoy me despido de esta Cámara de Diputados. Entiendo el papel político que cada quien juega, pero no debería escatimársele la grandeza a un hombre que ha entregado todo por la transformación y el compromiso del pueblo. Y me refiero al compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. No hay transformación de fondo posible sin la liberación de todas las fuerzas de nuestro pueblo y de nuestra patria. Que nadie carezca de lo fundamental. Que nadie sufra por carencias económicas y que todo mundo pueda desarrollar sus potenciales. Porque creo que estamos emplazados, comprometidos a con el ejemplo de mostrar nuestro humanismo. Me despido. He vivido los mejores momentos de mi carrera política aquí, en este lugar. Lo agradezco. Un abrazo.